La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. La palabra es la misma ayer. La palabra es la misma ayer. La palabra es la misma ayer, o la misma ayer. Que me confirmaron que tienen la camiseta puesta. Han empezado los módulos, empezaron en el módulo cero, y hasta el día de hoy, del módulo cero, no salen. Atascados, podríamos decir, como dijo una querida amiga en Colombia, atorados. Mis amados, esto es disciplina personal. Esto requiere un esfuerzo. Dice la pastora Pili, la Torah es pesada, muy pesada. Esto no es para todo el mundo. Cuando venimos a Torah, no nos quedemos con dos o tres palabritas que aprendimos, y con eso avanzamos y creemos que ya tenemos la vida resuelta. No, hermanos. La Torah se estudia absolutamente todos los días. ¿Cuándo dejaremos de estudiar la Torah? ¿Será que algún día vamos a dejar de estudiar la Torah? Sí. El día que partamos a la presencia de nuestro Padre Eterno, ese día culminaremos seguramente la lectura de nuestro último versículo bíblico, pero de lo contrario, al tiempo que sea necesario, todos los días, 24 horas, estudiar, 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 prepararnos, prepararnos, prepararnos. Bueno, mis amados, vamos a nuestra jornada para el día de hoy. Por favor, acompáñenme. Acompáñenme, vamos a tomar un texto para comienzo de jornada en el libro de Santiago. En el libro de Santiago, acompáñenme, por favor, en el capítulo 4, y veamos una pequeña reflexión del capítulo 4 de Santiago que es tan extraordinaria. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Acaso estamos en pleitos, en conflictos, en divisiones, en diferencias de opinión? Que si el ser sí, que si el ser no, que si hacemos, que si no hacemos, que si esto, que si lo otro. Ya hemos hablado bastante sobre eso, ¿verdad? Pero Santiago nos dice, ¿y de dónde vienen todas estas guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¡Guau! ¡Guau! Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, pides y no recibes, porque pides mal, para gastar en vuestros deleites. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Adonai? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Hashem. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el ruaj que él ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente? Verso 6. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Lo podemos repetir, por favor, libro de Santiago, capítulo 4, verso 6. Adonai resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, cuando hablamos de soberbia, de voluntad propia, de siempre tener la razón y querer hacer lo que nos parece, cuando nos parece y cómo nos parece, soberbia, ego, incluso narcisismo. Cuando nos parece y cómo nos parece, cuando nos parece, que somos de mejor familia, de mejor nación, etcétera. Porque estos 10 días, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, los días de aflicción. Y veremos un poco, alguna definición básica, bíblica, por supuesto, de lo que es la aflicción. Porque aflicción, dijimos ayer, entre los sinónimos está, por ejemplo, el luto. Pareciera ser que estamos muy tristes, agobiados, abatidos, en aflicción, en prueba. Pero no es esa la aflicción de estos días. Esta aflicción tiene que ver con el lamentarnos de haber desperdiciado nuestros tiempos cuando alguien en algún momento en el camino nos mencionó a Yeshua, a Hamashia y nosotros en nuestra soberbia. Dijimos, eso es un asunto de judíos, eso no tiene nada que ver con nosotros. Todo eso fue abolido. No sé si usted lo hizo, lo ha escuchado, lo ha vivido o lo está viviendo. Pero pasamos por allí. En el libro de los Salmos, vamos un momento, por favor, al libro de los Salmos, en el capítulo 27. Vaya conmigo, por favor, acompáñenme en la lectura. Vamos a hablar de aflicción, pero definamos claramente de qué se trata. La porción del libro de los Salmos, Teilín, en el capítulo 27 y el verso 5. Veámoslo desde el verso 1 en su contexto, dice. Adonai es mi luz, Amén. Amén. Y mi salvación, ¿de quién temeré? Adonai es la fuerza, la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Adonai. Esta buscaré. Que esté yo en la casa de Adonai todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Adonai y para inquirir en su templo. ¡Oh, qué precioso texto! Porque él me esconderá en su tabernáculo, en su miscán, en el día del mal, en el día de la aflicción. No me ocultará en lo reservado de su morada, perdón, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su miscán sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Hashem. Oye, oh Adonai, con mi voz, con quien a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Adonai, no escondas tu rostro de mí. Verso 13 Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Adonai en la tierra de los vivientes. Verso 11 Enseñame, oh Adonai, tu camino y guíame por la senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Estos textos, mis amados, nos llevan a una pregunta interesante para hablar de los 10 días de aflicción. Pero definamos entonces la aflicción, porque aflicción evidentemente es un asunto emocional. Es un asunto emotivo, emocional, del cual absolutamente toda la humanidad hemos experimentado en algún momento. Y cuando somos testigos del proceso de la aflicción a lo largo de nuestra vida, vemos como el mismo relato bíblico nos muestra, nos enseña, como cada hombre, cada patriarca, cada profeta, cada salmista, cada rey, en todo el proceso bíblico nos ha experimentado o nos ha enseñado alguna circunstancia en particular frente a la aflicción. Estos personajes bíblicos experimentaron pérdidas, tristezas profundas, como por ejemplo Job, Noemí. Ana, David, incluso dice la palabra en el libro de Juan, en el capítulo 11, verso 35, y Yeshua, Hamashia, lloró. Después de que Lázaro murió, Yeshua fue a la aldea de Betania donde Lázaro había sido enterrado. Cuando Yeshua vio a Marta y a los otros dolientes llorando, él también lloró. Hubo un momento de aflicción. Yeshua conmovido por su dolor, por ese momento de luto, también una situación difícil por la muerte de su amigo Lázaro. Vemos que Yeshua sabía que él iba a resucitar. En ese momento se produciría el milagro de la resurrección a su amigo Lázaro de entre los muertos. Él escogió entonces participar del dolor en medio de esta situación. Yeshua es verdaderamente un sumo sacerdote, el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. La aflicción requiere de un paso de fuerza, de fortaleza, para vencer precisamente el dolor, la tristeza, la angustia, y vencerla de una manera correcta. Y lo primero que tenemos que hacer frente a la aflicción, frente al dolor o frente a una pérdida, es precisamente entender que estas pruebas, estas aflicciones, estas adversidades requieren de fuerza, de oración, de emuná. Sabemos que en los momentos de tristeza más difíciles, como lo acabamos de leer en la porción del Salmo 27, requerimos tener la confianza puesta en nuestro Padre. El libro de Ecclesiastes, acompáñenme un momento, por favor. Al libro de Ecclesiastes, en el capítulo 7, dice la palabra, Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día que la muerte, que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto, de la aflicción, que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Este texto que acabamos de tomar en el libro de Ecclesiastes, capítulo 7, verso 12, implica, sin lugar a dudas, pasar por el momento de aflicción. Y nos indica que puede ser un buen momento para refrescar nuestra perspectiva de la vida. Cuando pasamos por la aflicción, entendemos los momentos gloriosos que hemos vivido. A ver si puedo hacer una pequeña mención a una circunstancia en particular. Cuando alguno de nosotros, por alguna motivación de salud, hemos tenido que pasar la experiencia de estar en una situación de hospital. Y gloria al eterno por mi vida, en este sentido, no he tenido que pasar por ese momento de estar hospitalizado en un proceso difícil. Difícil, pero mucho seguramente de nosotros lo hemos vivido o hemos tenido que acompañar a un hermano, a un ser querido, frente a esta situación. El mejor ejemplo que puedo presentar, hace algunos dos o tres años, como lo conoció Israel Casa Integral en su momento, la amada pastora Pili, repentinamente, una mujer llena de salud, de vida. De repente, esos de repente, esos de repente que ocurren, tenía una aflicción muy fuerte en su abdomen, en su estómago. Y pues consideramos que es un asunto pasajero. Tal vez tomarse una pastilla y se soluciona el problema sin desconfiar ni dudar, por supuesto, de la buena y agradable voluntad del Padre. Sin embargo, y gloria al eterno por nuestros hijos, Camilo, Sebastián y David, al verla en su angustia, en su aflicción, ellos dijeron, no podemos esperar más, debemos ir de urgencia al hospital. Yo no soy muy de hospitales, la verdad, ustedes lo he mencionado en muchas ocasiones, no soy muy de hospitales, pero decidí aceptar la recomendación de nuestros hijos y gloria a Hashem, Padre, por la sabiduría de ellos, que llegamos al momento justo. Encontraron en ella una situación muy extremamente delicada con su páncreas. Pasó algo que iba a ocurrir probablemente dos días de una atención médica, y sin embargo, transcurrieron aproximadamente 15 días en el que nos turnábamos con nuestros hijos de día y de noche, haciendo guardia, acompañando a nuestra amada esposa, madre, pastora Pigli, 24 horas del día allí atendiéndola, cuidándola, aparte de los cuidados médicos y de las enfermeras que Adonai puso con un corazón maravilloso a servir. En medio de la circunstancia de aflicción, entendíamos que, pues, era un momento de aflicción, pero que Adonai está en control y todo iba a salir bien. Pero repentinamente, de repente, recuerden esos de repente, de repente se ocurrió una alarma, las máquinas indicaron una situación crítica. Yo miré a su rostro, a la pastora Pigli, vi cómo ella sudaba gotas impresionantes. ¿Y por qué me alarmé? Porque evidentemente ella no es una mujer de sudar. Si salimos a caminar o hace algo de ejercicio, difícilmente a ella se le puede notar en su rostro sudor. Cosa que no pasa conmigo, que ustedes me verán aquí con mi toallita. Pero cuando noté que estaba con ese sudor en su rostro, sabía que algo no estaba bien. Estamos en problemas. Inmediatamente llamé a la enfermera. Ella vino a revisar algo que parecía, repito, inofensivo. Pero al notar la mirada, la expresión de su rostro, esta enfermera la noté angustiada, extremadamente contrariada con lo que estaba pasando. Algo muy fuerte estaba ocurriendo. Y ella se sentía tal vez incapaz de atender la situación en su momento. Así es que salió muy rápido de la habitación. Fue a la mesa de control. Vinieron cinco o seis mujeres más. Y de una manera muy veloz empezaron a conectar, a desconectar los equipos y a trasladarla hacia otro piso, a otra habitación con mayor capacidad técnica de instrumentos. Tuve la oportunidad, gracias a Hachén, no me lo impidieron de estar allí. Pero yo podía ver en el rostro de estas mujeres, en su afán, en su preocupación profesional, les veía un rostro de angustia que era imposible que ellas lo ocultaran. Aunque me decían, no se preocupe, todo va a estar bien. No se preocupe, todo va a estar bien. Su rostro no me mostraba una buena situación. Hubo un momento entonces en el que finalmente decidieron que me retirara de la habitación. Y yo sabía que era un momento extremadamente crítico. Aflicción. A los pocos minutos o varios minutos después me permiten entrar y la encuentro a ella profundamente dormida. Las enfermeras me explican que habían tenido una situación, un percance muy delicado, porque al parecer se había aplicado un medicamento que le produjo una reacción contraria. Y para combatir ese medicamento, probablemente en una mala praxis del momento, tuvieron que hacer otro procedimiento mucho más fuerte para lograr despertarla y prácticamente recuperarla. Fue un momento extremadamente difícil. En esos momentos, cuando estos procesos de aflicción ocurren, es cuando podemos, repito, refrescar nuestra perspectiva de la vida. En ese momento, el pensar en el poder de la oración. En ese momento, pedir a Adonai con nuestra fuerza, con nuestro corazón. Padre eterno, por favor, eterno amado, Hashem, guarda su vida, protégela. ¿Has pasado por ese momento alguna vez? En medio de la aflicción, tenemos que recordar que en medio de los momentos más adversos de nuestra vida, la única oportunidad que tenemos y la última palabra la tiene el Rey de Reyes y Señor de Señores. El libro de los Salmos, en el capítulo 30, vamos por favor allí. Libro de los Salmos, en el capítulo 30. Te glorificaré, oh Adonai, porque me has exaltado. Y me permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Adonai mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Adonai, hiciste subir mi alma del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Adonai, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Verso 5, por favor, resalte el verso 5. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Por favor, escriba en sus notas la porción del Salmo 30, verso 5. Cuando pasamos por estos momentos de aflicción, de lloro, de circunstancias difíciles, entonces recordemos que por un momento pasaremos por ellos, pero posteriormente vendrá también el regocijo y la alegría de Hashem. Por lo tanto, podríamos concluir en una frase que usted tome nota. Por favor, escríbalo aquí en el chat. La aflicción tiene un propósito, pero también la aflicción tiene un límite. Es decir, no toda la vida será adversidad. No toda la vida será aflicción. Todos hemos vivido momentos de aflicción, pero también hemos visto como Hashem obra a nuestro favor y nos da un tiempo de recuperación. En medio de todo, escríbalo, por favor. Creo que sería interesante que hiciéramos un programa de semana hablando de la fidelidad. No tanto de Adonai para con nosotros, porque Él es fiel. Me refiero a la fidelidad de parte nuestra para con Hashem. Esa fidelidad, hermanos, somos tan susceptibles de cambiar de opinión. Somos tan susceptibles, tan ligeros, tan apresurados para cambiar de posición. Somos tan apresurados para cambiar de pensamiento. Basta que algo en particular no te guste, no te agrade. Inmediatamente decimos, vámonos de aquí porque esto no me gusta. Pero no tenemos la madurez de tomar con calma las circunstancias, hacer una evaluación madura, seria, correspondiente y establecer, como dijimos en el programa anterior, si verdaderamente tengo puesta la camiseta y esa camiseta, comillas, como hincha, no de una organización, de la Torah, me permiten estar ahí, en los momentos de aflicción, como en los momentos de alegría. Así es que hay muchos textos que podríamos encontrar a lo largo de la palabra que hacen referencia precisamente, no solamente a la fidelidad de Adonai, sino frente al proceso de la aflicción. Porque dice la palabra en el Salmo 23 que todos recordamos y que practicamos y leemos con tanta frecuencia. Adonai es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¡Oh, aleluya! Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Hashem, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Escúchame. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Porque Adonai también extiende su vara. Adonai también nos llama la atención. Adonai también nos corrige. Adonai también trata con nuestro orgullo, con nuestra pedancia, con nuestro carácter, con nuestra actitud, con nuestra fidelidad. Adonai trata con cada uno de nosotros a su manera, pero trata con cada uno de nosotros. Entonces, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Este texto, apasiono este texto. Unges mi cabeza con aceite. Y vaya que nuestra amada pastora Pili, apasiona ungir nuestras cabezas con aceite, aunque a muchos no les guste. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? La palabra lo dice. Unges mi cabeza con aceite. Pastora, por favor, cuando me vaya a ungir, una gotica de aceitico por aquí, una por aquí, otra por aquí, es más que suficiente. Ni se les ocurra, cuando les corresponda el momento, decirle a la pastora Pili, una gotica de aceitico por aquí de unción es suficiente para mí. Porque vendrán chorros de aceite sobre tu cabeza. Pero para aquellos que han disfrutado de recibir el aceite sobre su cabeza y han sido lavados total y exclusivamente en aceite, quienes hemos vivido esa experiencia, podemos decir, Gracias, Hacem, porque has ungido mi cabeza en aceite. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Adonai moraré por largos días. ¡Qué precioso texto! Recordemos que cuando David entró en su tiempo de aflicción, él también oró. Y oró precisamente aquí en el Libro de los Salmos, veámoslo por favor, en el capítulo 56. Libro de los Salmos en el capítulo 56. ¡Qué precioso! Hermanos, esto es hablar de 10 días de aflicción. 10 días de arrepentimiento. Pero hablemos como escrito está. Y vemos como, repito, David, en su tiempo de aflicción, entonces, viene el Salmo 56. Creo que lo debemos leer. Me gustaría leerlo todo. ¿Por qué no hacerlo? Dice, Ten misericordia de mí, oh Adonai, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mi soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Adonai alabaré su palabra. En Adonai he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Adonai, y derriba de tu furor a los pueblos. Mis huidas te han contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Serán luego vueltos atrás, mis enemigos, el día en que yo clamare? Esto es, que Adonai está por mí. En Adonai alabaré su palabra. En Adonai su palabra alabaré. En Adonai he confiado. No temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Adonai, están tus votos, tus promesas. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Adonai en la luz de los que viven. Amén. ¡Qué lindo! Vemos entonces que este texto, cuando David entra en este proceso, nos muestra con absoluta claridad la importancia de estar dependiendo exclusivamente en medio de la aflicción de la palabra, de sus promesas. En el Salmo 46, por favor, veámoslo también. Estamos salmoniendo. Salmo 46, Adonai es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, en medio de la aflicción. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes y el corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tienden los montes a causa de su braveza. Adonai es el rey de los ejércitos y él está con nosotros. Nuestro refugio es Adonai, el Adonai de Jacob. Selah. Verso 10, Estad quietos y conoced que yo soy Adonai. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Adonai de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Adón, el Adonai de Jacob. Ahora, una parte importante que vamos a considerar en estos 10 días tiene que ver en la manera como superamos los procesos de aflicción. ¿De qué manera tratamos cuando estamos frente a la aflicción? Y repito, esto es tremendamente delicado, hermanos, porque es impresionante como muchas personas frente a un proceso de aflicción pareciera que se derrumban por completo. Pareciera ser que viene un momento de salud, economía, situación de carácter familiar, laboral, jurídico, no sé qué otra prueba se pueda presentar, catástrofes, etcétera. Y de pronto, como que nuestra fe, nuestra emuná, nuestra pertenencia, la identidad como casa de Israel, pareciera ser que se desploma. Y nuestras fuerzas decaen y temblamos y no sabemos realmente cómo enfrentar. Vemos cómo el libro de los Salmos, y hemos leído varios de ellos, nos muestran numerosos ejemplos de cómo presentar nuestros corazones delante de Adonai. El salmista particularmente nunca termina donde comienza. Él puede iniciar con un salmo con una expresión de aflicción, pero casi siempre termina con una adoración, con una alabanza. Les recomiendo el salmo 13, el salmo 23, ya lo leímos, el salmo 30, el salmo 56, que también ya leímos. Adonai nos entiende frente a la circunstancia de aflicción que estemos pasando. Este verso, este capítulo del salmo 139 dice, Oh Adonai, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y aquí, oh Adonai, que tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Eres omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he ahí que allí estás tú. Y si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digieres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá tu luz alrededor de mí. Oh, precioso. Verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas que fueron luego formadas, todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Adonai, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Por lo tanto, lo que no podemos olvidar en medio de una situación de aflicción es que nuestro amado Yeshua ha sido establecido por el Padre precisamente para aliviarnos toda aflicción y estar presente en los momentos más difíciles en particular en nuestra vida. Adonai está allí pendiente para llorar con los que lloran. Adonai está allí en medio de la tristeza que cada uno de nosotros en una aflicción puede tener. En medio de esos sentimientos que nos juegan tan malas pasadas y nos llevan a tomar tan terribles acciones y decisiones Adonai está presente. Adonai convierte toda aflicción en gozo. Adonai convierte toda prueba toda adversidad en una victoria. Por lo tanto sabemos que sabemos que sabemos que para quienes amamos su palabra para quienes amamos a nuestro amado Hashem todas las cosas nos ayudan para bien. Por lo tanto en medio de la aflicción que podamos pasar durante estos diez días afligir nuestro pensamiento afligir nuestros cuerpos afligir nuestras emociones solamente tienen como propósito repito glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta experiencia que todo ser humano debe vivir para este periodo en particular del día de Yom Teru a Yom Kippur estos diez días terribles repito para que vivamos esta experiencia del ser humano de pasar por la aflicción de haber perdido el tiempo siguiendo ídolos haciendo cosas vanas las vanaglorias del hombre el pensamiento del hombre la vida del hombre buscando la riqueza como diría alguien por allí que me escribió un texto que me encantó muchísimo y diciendo tenemos que dejar de lado esa ley 40-40-40 que es la ley 40-40-40 pastor nunca he oído hablar de eso pues yo tampoco lo había escuchado y lo hemos vivido por tantos años no sé bueno lo voy a mencionar haciendo un pequeño paréntesis en los Estados Unidos de América una semana de trabajo de lunes a viernes ocho horas cinco días ocurre cuarenta horas entonces el promedio laboral de una persona en los Estados Unidos es cumplir con las cuarenta horas cuarenta horas y hay pues de que usted solo trabaje treinta y nueve porque yo he escuchado a muchos hermanos no pastor es que no completé las cuarenta solo llegué a treinta y ocho y no sé qué voy a hacer me faltaron dos horas y eso genera aflicción trauma y a los otros llegan muy contentos uy pastor esta semana me fue bien hice setenta y dos horas es decir no durmió yo creo que no ni comió pero bueno así estamos cuarenta 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 significa cuarenta horas a la semana cuarenta horas a la semana durante cuarenta años de trabajo cuarenta años de trabajo y me falta un cuarenta que la verdad que ya ni recuerdo cuál fue el otro cuarenta si alguien me recuerda por favor los cuarenta 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 horas de trabajo cuarenta semanas al año y cuarenta años de trabajo cuarenta horas de trabajo cuarenta semanas al año y cuarenta años de tu vida entregados a un trabajo para que algún día podamos pensar en una jubilación o la pensión que para muchos es el centro de su vida saben yo trabajé por varios años por supuesto en mi país tengo la opción de entrar a un tiempo de pensión me quedan creo que dos años para poder obtener una pensión en mi país y este continúa haciendo mi cotización pensional para tener ese beneficio en mi país cuando corresponda por edad pero justamente hace unos días mi amada esposa Pili me decía bueno te faltan dos años para que recibas esa pensión en nuestro país y bueno ya cuando tengamos esa pensión entonces vamos a suplir acá y vamos a suplir esto y vamos a hacer lo otro digo un momentico no hagamos cuentas alegres porque todavía falta un tiempo así somos empezamos a hacer cuentas y pensamos en que ya con una pensión tenemos la manera de cubrir suplir etc bueno Gloria Hachén que en el tiempo que Adonai lo permite y si así ha de ser pues que así sea pero Adonai es mi proveedor no es 40 40 40 él es nuestro proveedor por lo tanto en medio de la aflicción sabemos repito que hay esperanza sabemos que él es suficiente sabemos que todas nuestras cargas él llevará nuestras cargas ese texto tenemos que leerlo porque todos lo conocemos lo hemos repetido muchas veces pero a veces creo que lo leemos y lo pasamos por alto vamos un momento a Mateo en el capítulo 11 vamos por favor a Mateo capítulo 11 y tomemos el verso veámoslo desde el verso 25 hermanos Mateo capítulo 11 verso 25 en aquel tiempo respondiendo Yeshua dijo te alabo padre adonde el cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los y de los entendidos y las revelaste a los niños sí padre porque así te agrado así te agradó todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino al padre ni el padre conoce alguno sino al hijo aquel a quien el hijo lo quiere lo quiere revelar venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar Mateo capítulo 11 verso 28 venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados 40 40 40 y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga gracias Hashem porque en medio de la aflicción podemos presentar nuestras cargas delante de ti como comunidad como familia como líderes como ministros Hashem toma nuestra carga durante estos días días de aflicción y durante estos días días de aflicción amado Hashem por favor retira toda carga toda aflicción queremos presentarnos humildemente con un corazón contrito y humillado delante de ti porque sabemos Padre eterno que a través de tu Rua Jacob Libro de los Hechos 1 8 recibimos el poder sabemos Padre que tú eres nuestro consolador en medio de la aflicción sabemos que esas cargas las llevarás y nos retirarás de toda acción de culpa de remordimiento que hemos cargado por tantos años y nos traes a una legítima y auténtica techuvá para que cuando nos presentemos en este tiempo glorioso de Yom Kippur el día de expiación podamos tener la esperanza de vida y la gloria tuya sea para con nosotros en el nombre poderoso de nuestro amado Jesúo Hamashia te damos a ti toda gloria Padre eterno por este tiempo vamos a tomarnos un momento de una pausa y ya continuamos ¿Qué significa la fiesta del eterno? ¿Cómo se celebra? ¿Debo celebrarla? Acompaña a los pastores Alfaro en este viaje bíblico queremos enseñarte de una manera bíblica cómo celebrar estas fiestas y su cumplimiento en el futuro urge hacer una auditoría completa de nuestras creencias es imperdonable que habiendo tanta información disponible hoy día tengamos que seguir acomodados en el error y a las doctrinas teológicas antisemitas te invitamos a que te suscribas a nuestra página en youtube.com Israel Casa Integral recibe diariamente notificaciones de nuestra página El Devocional Diario Cápsula de Vida con Camilo Alfaro El programa Noti Maná Estudio Bíblico Maná Una producción de Israel Casa Integral La producción de Israel Gracias. 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 Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. contáctanos a nuestro correo radiogenesis128 arroba gmail punto com Torah al instante www.feyyaz.tv